Así que, nos vamos con esta... ¡Vete! ¡Sácala que ella baila! Oye, baila salsa, baila plena. Un saludo a los muchachos de la plena también. Vete lejos, bailes, bailes, pero vete lejos. ¡Vamos! Vete lejos, bailes, bailes, pero vete lejos. ¡Recón! ¡Y que te vaya bonito! Vete lejos, bailes, bailes, pero vete lejos. Vete lejos, bailes, pero vete lejos. Vete, ven jugando llanto y vete. Mi corazón ya no siente lo que sentía por ti. Ya no suerte, que te canto y buena suerte. Te llevo en mí para siempre, tu hermoso que trasturó. Libre el abrazo, el verso y la vida. Tu boca está abierta buscando la mía. Miró una foto y parece que todo fue ayer. Y ahora este cansancio, esta melancolía, palabras que lleven silencio. Creo que andar separado será lo mejor. Eso yo te digo, vete. El lugar tuya, mi bebé. Mi corazón ya no siente lo que sentía por ti. Ya no. Suerte, que tengas muy buena suerte. Te llevo en mí para siempre, tu hermoso mientras duró. Y a la ley, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley. Fue hermoso, pero vete. Fue hermoso, pero vete. El amor que yo te di, ese no fue de juguete. Fue hermoso, pero vete. Pero vete lejos, que yo me quedo gozando el changuí. ¡Adiós! Vete lejos, bye bye, pero vete lejos. Guasabara. Vete lejos, bye bye, pero vete lejos. Yo te quise mucho y tú me lo hiciste, pero ahora se acabó el querer. Rompamos el contrato que hace tiempo, aquí, aquí no hay nada que hacer. Vete lejos, bye bye, pero vete lejos. Adiós, ya no quiero oír tu voz, y aunque sufra el corazón, no, no hay regreso. Vete lejos, bye bye, pero vete lejos. Cuando te vayas, sal despacito, cierra la puerta y ven. Cuidao, por tu camino del entorno. Vete lejos, bye bye, pero vete lejos. Bye bye, que ya la puerta abierta está. Adiós. Vete lejos, bye bye, así no se puede querer. Bye bye, lo que sentía ya se acabó. Bye bye, lo que tuvimos se terminó. Bye bye, ahora soy muy feliz, se lo quiero. Bye bye, un amor que sea diferente. Bye bye, y no a veces la celeste de la gente. Bye bye, con eso te digo adiós. Bye bye, y un hasta luego. Bye bye, yo te prometo que no lo queremos. Bye bye, se nos rompió el amor, está hecho. A quedarnos, tienes que aceptarlo. Bye bye, queremos ser mejor. Bye bye, chavaneo. Bye bye. ¿Qué dice el público? ¡Arriba, bravo! ¡Viva Manzanado que en la parte vocal! ¡Viva Sabana! ¡Viva Manzanado que en la parte vocal!